Vamos a la piscina Apartamento para la renta Lavadora secadora Piso de baldosa Agua de la ciudad Nevera Estufa Microondas Esta es la pieza principal Que sale a una Con su baño Este es el baño principal Con el closet Un closet gigantesco Aquí está el baño De la cocina Con todos los electrodomésticos Este es el salón Salón Sala comedor Sala comedor Cerca al prado Cerca al prado Este es el apartamento Este es el segundo baño Y la segunda habitación Con su closet El arrendamiento Es 690 Tiene piscina Tiene una piscina comunal La mano La mano se ha quedado Jaramillo 239 645 6017 Muchas gracias Muchas gracias